En un acto que estuvo encabezado por el Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, el Intendente Municipal, Juan Manuel Llamosas, y por la flamante jefa de la Policía de la Provincia, esta mañana se hicieron entrega a la ciudad de 10 nuevos móviles policiales y además de domos de seguridad que se van a incorporar, según describió el Ministro, al centro de monitoreo que ya funciona en la ciudad y que es gestionado por la provincia y por la municipalidad. Allí el Ministro defendió la política de seguridad que viene llevando adelante, el trabajo conjunto que llevan adelante con la municipalidad, y dijo que más recursos ayudan a traer una solución a este problema, que reconoció el propio Ministro de Seguridad, es un flagelo del que Córdoba no está ajeno. El Intendente Municipal, por su parte, dijo que en los próximos días también van a comenzar a trabajar en una aplicación móvil que va a servir para que los ciudadanos también puedan contribuir en cuestiones de seguridad y ser escuchados de forma más rápida en cuestiones de seguridad. Pero todas las miradas estuvieron puestas en la flamante jefa de la Policía de la Provincia que ratificó que habrá mayor formación profesional en los policías y advirtió que en la fuerza policial no habrá lugar para los malos policías. Ahora le digo a nuestros policías, tenemos el equipamiento, tenemos la tecnología, tenemos los recursos humanos. Debemos continuar, de acuerdo a lo ordenado con el señor Gobernador, lo que tiene que ver con capacitación, formación y reentrenamiento. Todos y cada uno de nuestros policías, en cada rincón de la provincia, deben tener en claro esta consigna. Y aquel que no se adapte a este nuevo paradigma, en esta nueva conducción, no va a tener cabida dentro de nuestra institución. Debemos ser cada vez más profesionales para poder brindar a la sociedad lo que la sociedad necesita. Como institución no podemos quedarnos atrás. La sociedad cambia, los tiempos cambian, la tecnología avanza y nosotros debemos acompañar esos cambios. Tenemos que trabajar para dignificar y honrar el uniforme en cualquier lugar de la provincia, con cualquier jerarquía, oficiales superiores, jefes y subalternos. Todos de la misma forma. Debemos restablecer los vínculos con la sociedad y trabajar al lado del ciudadano para poder mejorar y enaltecer nuestra institución.